¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Disney Dreamlight Valley ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos, después de desbloquear todo el castillo oscuro He estado por aquí investigando y limpiando todas las raíces por el caso de que me hubiera dejado alguna cosa Y efectivamente nos hemos dejado algo muy importante por desbloquear que sería el orbe de la unidad Último orbe que nos faltaría para poder completar todos los pilares que tendríamos en nuestro valle Así que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Vamos a ver dónde está escondido este orbe y vamos a ver lo más importante que es cómo activarlo Para poder así desbloquear todos los pilares que tendríamos en el valle Así que chicos, ¡no me enrollo más! ¡Y vamos a darle caña! ¡Ahí está aquí! Llevo bastante rato limpiando, como veis, todas las raíces que teníamos por este lado, por el otro Básicamente limpiando todo para ver si me había dejado algún fragmento de los puzzles, de las memorias y demás Y es que sí chicos, me he dejado algo bastante importante Aquí por ejemplo tenemos esta runa o esta inscripción en la pared Que yo pensaba que se activaría igual que el otro que nos pedía el ojo metálico Pero no, he estado haciendo fotos, he estado probando y no hay nada que de momento pueda activar esta puerta Me imagino que todo esto será para un futuro, ¿de acuerdo? Y mirad lo que tenemos justo a este lado de la escalera chicos Tenemos el orbe, tenemos el último orbe que nos quedaría para completar todos los pilares Vamos a tener que llegar hasta él Así que voy a ir haciendo el mismo recorrido que yo he ido haciendo No vaya a ser que eso active alguna puerta o algo, ¿de acuerdo? Y así vosotros vais haciendo exactamente lo mismo Vamos a llegar hasta esta parte, todo esto ya lo desbloqueamos Estamos justo al otro lado de donde estaba el orbe, así que vamos bien Aquí tenemos la puerta que estaba oculta y que tuvimos que usar el ojo metálico para poder abrirlo Esto nos llevaba a la parte superior Y en esta parte superior ahora tendríamos al olvidado, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí Podemos hablar con él, antes he estado hablando Voy a ver si me dice lo mismo, de momento es lo mismo, ¿eh? Vale, te diré, escribí algo de poesía pero hay un par de cosas que me están costando Me estaba preguntando que quizá podrías ayudarme Le vamos a dar que sí, vale Vamos a intentarlo ¿Qué podría rimar bien con la pena consume mi alma entera? Pues la primera opción que sería esta Temo que no volveré a sentir una vida plena ¡Wow! ¡Me gusta! Vamos a probar con otra Mi corazón herido ya no puede soportar más Nunca he conseguido lo que he podido desear Me imagino que las respuestas da igual las que uséis, ¿de acuerdo? Yo os estoy mostrando lo que yo he usado No vaya a ser que eso active algo Vale, en esta vamos a usar también la primera opción De hecho vamos a usar la primera opción para todas las respuestas Pero no pasa nada más, ¿de acuerdo? Me imagino que esto es parte de la historia que está todavía en desarrollo Y justo en la parte de abajo tendríamos el orbe ¿Cómo llegamos hasta este orbe? Pues una vez estemos aquí en la parte del olvidado Nos venimos a esta puerta que yo no vi la primera vez que estábamos aquí Nos vendríamos a la parte central del castillo oscuro Y justo aquí tendríamos el orbe de la unidad Dadme un segundito que voy a aprovechar, ¿eh? Para una posible miniatura Ahí está Con este... ¿Cómo queda con este? Bueno, queda más o menos bonita simplemente para que se vea, ¿eh? Y los más avispados pues ya sabéis de dónde he sacado Seguramente la miniatura para el vídeo de hoy Ok, salimos de todo el menú Y ahora sí que sí, vamos a pillar nuestro orbe Que lo tendríamos justo aquí Y sería... A ver si abrimos el inventario Ahí está Orbe de la unidad Un artefacto mágico alimentado por los actos de unidad Y la solidaridad Sería la descripción que nos están dando para este orbe Así que sin más ¿Cómo salimos ahora de aquí? Pues fácil, simplemente en este cuadradito Nos iríamos a la parte de abajo del castillo ¿Veis? Estaríamos justo a la entrada Así que vamos a colocarlo en el pilar Y a ver qué sucede Acabo de llegar a la zona de la playa La zona donde tendríamos la isla calavera O esa es al menos la referencia que yo le tengo Y justo aquí tendríamos el último pilar Que nos quedaría por desbloquear Con el orbe que acabamos de conseguir O al menos eso creo Porque todavía no lo he probado Así que con vosotros Un segundito que voy pillando Imágenes para luego la miniatura Ahí está Me deja interaccionar Y me deja colocar algo ¿Podemos colocar el orbe? Podemos colocar el orbe Y automáticamente Ya nos saltaría La cinemática ¿Vale? Hay como unas runas en el suelo Descubre el misterio De la columna de la unidad En la isla de Roca Calavera Esa es la pista La pista que nos está dando Merlin Y tenemos varias runas Tenemos 3, 6, 7 7 runas ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver Vamos un segundo al inventario Ahora mismo estoy un poco perdido Solicitudes ¿Qué me piden? Ningún objeto coincide con este filtro Habla con Gilito Que pueda que tenga lo que necesitas Vale Pues ya nos está dando una pista Que es ir a hablar con el tío Gilito Lo tenemos en la tienda Así que chicos Nos vamos para allá Vamos a hablar con el tío Gilito No, no, no No está No nos da ninguna pista No me está dando ninguna pista Y de igual forma ¿Ves? Después de limpiar la columna de una unidad De la isla de Roca Calavera Te das cuenta De que parece que hay magia Que resuena a su alrededor Descubre el misterio Pero no nos dan muchas más pistas Lo único que tenemos serían 7 runas de 7 colores diferentes Vale chicos Después de darle muchas vueltas al coco Me he dado cuenta de que ya tenemos los pilares desbloqueados Cada uno es de un color Y cada uno tiene una runa diferente Creo que es la solución a este puzzle Nadie nos dice nada al respecto He estado dando vueltas por el valle He estado hablando con todos Y nadie me decía absolutamente nada más Así que nos vamos a poner a colocarlos Vale, este sería Es como doble círculo Sería esta Z de aquí Puede ser Cabe aquí Porque este es grande Este tiene la parte del árbol No me dejas meterlo Ahí está Aquí sí que me deja ¿Veis? Más o menos la runa Creo que es la misma Creo que sí, ¿eh? Creo que es la misma Y si no iremos haciendo pruebas Esta parte de vosotros no la vais a ver Y vais a ver la solución final Vale, este rosa con este rosa Que más o menos la runa era parecida Luego aquí tenemos el morado El verde El verde Será este Que es el único verde Que tenemos por aquí Así que genial Ah, tenemos otro verde Ahí atrás, ¿eh? Pero sería como un verde Más amarillento Vale Morado con morado Creo que el glifo Es exactamente el mismo Aquí tenemos un naranja El turquesa este O el celeste Con este celeste Vale Luego me queda Un naranja Y un amarillo, ¿no? El naranja Pero por el dibujo de la runa Yo diría que va aquí Y este por el dibujo de la runa Aunque no coincida el color Ahí está Cinemática Se viene Se viene Vamos que desbloqueamos La isla calavera No me lo creo ¿En serio? Hemos desbloqueado La isla calavera No, porque no podemos hacer nada más Pero sí hemos colocado Todos los pilares En la posición correcta No os preocupéis Porque ahora de nuevo Vamos a entrar aquí En edición De... En edición Y vais a poder ver Los colores Que hay colocados En cada uno de los puestos En el caso De que vosotros También necesitéis colocarlos Recordad que esto seguramente Abrirá una futura visión Lo siguiente que tenemos que hacer Es hablar con Merlin Vamos a ver Qué es lo que nos cuentan Pasa algo tramontana Acabo de suceder algo raro Puse todas las columnas Del valle Cerca de la roca calavera Y empezó a temblar ¿Hay algo ahí dentro? Están conectadas De alguna manera Las columnas Espero no haber desembocado Nah ¿Hay algo ahí dentro? Ah cielos Eso es muy peculiar No tengo ni la más remota idea De lo que pasa De lo que podría significar Tengo que encargarme de esto ahora mismo Registrar a la biblioteca Revisar mis investigaciones anteriores Sí, sí Te avisaré si descubro algo Ay Ya está No Esto es Esto es para la siguiente actualización Seguro, eh Porque veis Ya no me da ninguna misión más Todavía tengo alguna Que otra misióncita Por aquí Por completar Pero De esa misión De Isla Calavera Ya no nos dan Más información Así que Para un futuro Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo colocar El orbe De la unidad En su pilar Hemos visto también Cómo descifrar El puzzle Colocando todos Los pilares En círculo En esta parte De la playa Está genial Con eso Hemos abierto La boca De Isla Calavera Un segundito Que aprovecho, eh Para acariciar A mi zorrito RGB Mi zorrito Gamer Ahí está Y poquito más La verdad es que No sé muy bien Qué deciros No sé muy bien Qué hipótesis sacar O qué teoría Sacar De todo esto Si vosotros Tenéis las vuestras Por favor Dejádmelas Abajo En los comentarios Que estaré Encantado de verlo Me imagino Que será Para la siguiente Actualización Algún que otro Nuevo personaje Que vamos a tener Que desbloquear Esta parte Una parte Que ya tenemos Hecho Así que nada Por aquí voy a ir Dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale like Y suscribíos al canal Adiós Chau